Bienvenidos un día más a Devil May Cry y la caída de Vergil Vamos a continuar el último día No nos enfrentamos, pero bueno, fuimos en busca de la madre de Vergil y de Dante Para mostrarle que Vergil se ha cargado, barra, matado a Dante Aunque es mentira, porque esto está pasando en su cabeza y solo está pasando en su cabeza Pero bueno Y esto está pasando solo en su cabeza, porque es así Él ahora mismo está muerto Lo has hecho ¿Cómo te sientes? Poder Quiero más poder Tienes algo que me pertenece Eso es mío Lo cogeré Vergil fantasmal Ojo Lo sé No Lo sé Lo sé Lo sé ¡Suscríbete! Pero que yo no le puedo atacar, tío No puedo atacarle Ahora sí ¡Suscríbete! 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 Esto es aguantar seguramente, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos la misma persona! ¡Mercy! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!